Hola gamer, jugamos League of Legends. ¿Qué haces canucles? Voy a descargar LOL, se ve que está bueno. No lo hagas es malo. ¿Cómo va a ser malo? Te alejarás de todo si nadie te va a querer. Es solo un juego, que podrías oír mal. No lo juegues por favor. Bueno no lo jugare. Bienvenidos a la grieta del invocador. ¿Qué te pasa? No sé qué me pasa me siento raro. ¿Jugaste LOL? Sí carita triste. Llamaré a una ambulancia. Tiene exceso de LOL. Lo levaré a urgencias. Lo subí. Les tengo una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? La buena es que su amigo está bien. ¿Y la mala? Le dio LOL y te zaguar a ergonoplastica. Es una enfermedad que afecta al cerebro. ¿Lo podemos ver? Sí pero no lo estresé mucho. Canucles te dije que no jugarás LOL. Espero se recupere. Tendrá que estar hospitalizado un mes más. Bueno regresaremos pronto. Muchos sabréis lo que es Valorant. Otros no. No de nuevo.